Un volcamiento que dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas un niño, es el que se presentó la mañana de este martes en la prolongación del bulevar José María Morelos, cuando el conductor del vehículo perdió el control en una curva a consecuencia de presuntamente ir en exceso de velocidad. En el lugar del accidente, policías municipales y paramédicos atendieron el llamado luego que se reportara el precance en el que una mujer y un niño que salieron con lesiones en sus cuerpos sin aparente gravedad. El conductor de la unidad, un hombre de más de 40 años, se negó a dar detalles del suceso, molesto a su vez porque elementos policíacos le pedían que subiera a una de las patrullas para su traslado a la comandancia para exponer la versión de los hechos. Tanto la mujer como el menor, que se encontraba en el asiento trasero del carro, presentaron ligeras lesiones principalmente en cabeza y brazos, las cuales, según personal médico, no tardan más de 15 días en sanar. El vehículo tipo sedán marca Nissan de modelo reciente color blanco quedó deshecho del frente, al igual que parte del techo y lado derecho debido a que giró durante aproximadamente 10 metros luego de haber perdido el control y haberse salido de la cinta asfáltica.